Reciban un abrazo sororo, chavista, bolivariano, todas esas mujeres hermanas del Partido Comunista de Canadá, en especial a todas las compañeras que conforman el Comité de Equidad de ese partido y esta actividad maravillosa que han convocado las mujeres que están luchando, que estamos luchando en la primera línea. Nosotras desde Venezuela queremos hacerles llegar un saludo muy afectuoso a mujeres valientes que son capaces de enfrentarse y de levantar su voz en un país que es satélite del imperialismo estadounidense, un país donde muchas veces la democracia y los derechos humanos no precisamente están al alcance de las mayorías, sobre todo de las mayorías trabajadoras, de las mujeres y los hombres de la clase trabajadora. Por eso nosotras queremos que este tipo de actividades y este tipo de hermanamientos nos sirvan para construir fuertes lazos de solidaridad, de hermandad entre nosotras, porque las mujeres venezolanas estamos también en esa primera línea de batalla, en resistencia, no solamente al virus del coronavirus, sino también al virus del neoliberalismo y al virus que nos afecta hoy, que es el del bloqueo criminal que nos impone el gobierno de los Estados Unidos. Nosotras estamos trabajando fuertemente por derrotar las pretensiones del imperialismo, que es derrocar nuestro gobierno legítimo, constitucional, revolucionario, del compañero presidente Nicolás Maduro Moros. Nosotras las mujeres venezolanas seguimos en resistencia y además queremos hacerles llegar el mensaje a nuestras hermanas del mundo para que sepan que en Venezuela se construye una revolución donde las mujeres somos parte de la vanguardia transformadora de este proceso, construyendo nuestro socialismo con carácter feminista. Así que aquí nadie se rinde, aquí todos estamos con una fortaleza, con una resistencia y con alegría además, defendiendo con dignidad nuestro territorio, nuestra soberanía y la esperanza de un mundo mejor. Un abrazo, queridas hermanas, un abrazo, queridos hermanos. Esperamos que este 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, sea un día también de avanzada de las mujeres, de la marea, feminista internacionalista, que es una revolución hoy. ¡Venceremos!